Nos dice que la defensa ha sido factor clave y que han estado hablando de eso en estos días y todo el mundo está contribuyendo y esa ha sido la clave del éxito en todos los partidos para los Soles de Santo Domingo. Jordan, ¿cuál fue el factor principal para ustedes, para el ganar para ustedes hoy, incluso cuando la team de Titanes vinieron tan cerca que incluso tomaron la lead en la jugada? No nos panicamos, eso es lo más grande. Nos manteníamos nuestra compasión y jugábamos el básquetbol de equipo cuando se contaba. No nadie estaba malo, nos vinimos en un huddle, sabíamos que todavía podíamos ganar el ganar. Fue un gran ganar. Nos preguntamos cuál fue el factor fundamental cuando el conjunto de los Titanes del Este llegó a estar tan cerca que incluso se fueron por encima. ¿Qué fue lo fundamental para ellos? Él nos dice que mantuvieron su compostura, que esto es un juego de equipo y que simplemente ellos trataron de hacer su juego en sentido general. Jordan, ¿cuál tienes un background en jugadores como Europa, Israel? Y ahora, ¿cuál trae tu background de esas leyes a la República Dominicana? ¿Cómo encuentras este torneo y esta liga en la República Dominicana? Me siento que la liga es realmente genial, en realidad. Es una liga difícil. A lot de los chicos, los importadores, como Austin Freeman, quien jugamos hoy, Rayshan Terry, quien jugué ayer, son grandes pros. Algunos de ellos van a la NBA. Me siento que esta liga es muy competitiva. Son muy atleticos. Me siento que esta liga es realmente buena. Me siento que va a pasar bastante pronto en un día. Por supuesto. Le preguntamos de cómo se encuentra en esta liga y que ya que él viene de un background de ligas como Europa e Israel, nos dice que es bien competitiva, que se ha encontrado con jugadores como Rayshan Terry, Austin Freeman, que ha tenido la oportunidad de jugar con ellos y contra ellos. Y también nos habla del atleticismo y la calidad y el físico de esos muchachos y también de lo que pueden hacer esta liga. Y como vuelvo y digo, se ha encontrado la liga bien competitiva. Jordan, si tienes que mejorar tu ganas, ¿cuál parte de tu ganas deberías mejorar? Creo que necesito mejorar en todo. Necesito mejorar en mi shooting. Necesito asegurar que estoy 100% en todos los momentos, trying to get every rebound. En el final, le damos algunos rebounds ofensivos. Eso es para mí. Necesito asegurar que grabé esos rebounds y ser más eficiente y asegurar que soy más o menos un savage en ambos lados del piso. Bien, le preguntamos que él entiende que debe mejorar su juego. Él nos dice que debe mejorarlo en todo, que en muchas ocasiones, especialmente en este partido, debe ser más agresivo, más salvaje en cuanto a atrapar los rebotes. Nos habla de que en este partido hubo unos cuantos rebotes ofensivos que él entiende debió haber capturado. All right, Jordan, thanks a lot for taking these few minutes to talk to us. Congratulations for these two wins, and we wish you good luck the rest of the tournament. Thank you for having me. I appreciate it. Thank you, guys. La palabra de Jordan Richardson.